Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Es domingo y como siempre llegó el momento de hacer nuestro resumen semanal. Nos vamos con la presentación y enseguida estamos de vuelta. Antes de comenzar, quiero recordarles que tenemos nuestro propio reality, Drag Latino El Comienzo. Si aún no has visto el primer capítulo, pues está disponible acá en mi canal y recuerda que en breve tendremos el segundo capítulo muy pronto, apenas la semana que viene. El segundo capítulo promete, no se lo pueden perder y de verdad que va a estar súper impactante. Una vez aclarado esto, pues entonces me voy hasta Chile. Y es que conocimos gracias a EQNT, el canal de equinoccio, un canal de YouTube chileno que amo y adoro, para el cual yo soy corresponsal. Un saludo, de hecho, para mis amigas de EQNT allá en equinoccio también. O sea, quiero de cierta manera pues saludarlas porque casi nunca lo hago en cámara. Así que para Alessandria, para Ivanka, un beso, las quiero, las amo. Y resulta de que en uno de sus últimos programas, pues nos dieron una noticia muy importante y es que hasta este momento Miss Leona, la ganadora de The Switch 2, no ha cobrado su premio. Resulta que Ivanka se entrevistó en privado con Miss Leona antes de ir a un evento que tenían las dos para representar al Club Enigma, que es el que auspicia, de hecho, el programa de EQNT. Y entonces, pues Miss Leona le declaró a Ivanka de que aún The Switch no le paga el premio por haber ganado la competencia. Como ustedes saben, este reality se grabó hace muchísimo tiempo atrás. Aún todavía ni se conoce la razón real por la que demoraron tanto en pasarlo. Lo cierto es que ellas pues no, o sea, sabían que sucedía. Se demoró muchísimo. Hasta tanto, bueno, ya este año se transmitió. Cuando ya Miss Leona se conoce que es la ganadora, pues entonces se supone de que llegue el momento de que ella gane su premio. Resulta que ha habido problema de ambas partes, por parte de Miss Leona, por parte del canal. La cosa es que hasta este momento Miss Leona no ha visto pasar un centavo. No sé si sería por ayudar a el canal de Mega, pero según Miss Leona ha sido más culpa de ella que del propio canal. Pero no entiendo por qué entonces ella dice que es más culpa de ella porque su cuenta, que si no está en regla o que si no está en orden. Pero entonces de momento dice que también ha sido culpa del canal porque el canal como que de cierta manera ha puesto un poco de freno, de trabas. En fin, la cuestión es el meollo de todo el asunto que hasta este momento Miss Leona no ha visto ni un solo peso. Pero según ella misma declaró, el canal le prometió que cuando se haga el cierre de las cuentas para fin de año, pues entonces es cuando ya creo que ellos podrán hacerle el pago. Pero al mismo tiempo me imagino que quizás entonces ya su cuenta está en regla. Al parecer ahora mismo Miss Leona se encuentra en Chile. Hasta donde yo sabía no hace tanto la teníamos acá en Estados Unidos, ya que participó, compitió en el Miss Continental. Pero bueno, parece que ha regresado a Chile para más presentaciones. Quizá ahora tenga pues muchísimos eventos en Chile por las navidades. Y bueno, nada, pues esperemos que Miss Leona finalmente pueda cobrar su premio de The Switch 2 y le deseamos lo mejor. También los invito a que pasen por el canal Equinoccio y vean los programas de EQNT, especialmente si quieren estar al día con todos los chismes de la farándula gay en Chile. Y un beso para Alessandria y para Ivanka. Los quiero muchísimo. Y bueno, dejando entonces a Chile detrás, pues nos vamos con Gia Gang. Resulta que Gia Gang hizo un live después de que se hiciera pues esta conferencia de prensa en New York, por donde ellas estuvieron haciendo una pequeña gira para promover el All-Stars 4. Entonces Gia se fue live para quejarse de que el trato en la competencia hacia ella no había sido el mejor. Según mis fuentes dicen que en las grabaciones al parecer pues como que RuPaul tiene un altercado con Gia, pero no sé qué sucede, que es como que Gia casi está asegurando de que ella fue maltratada. Entonces dicen de que quizás esto probablemente ni salga al aire y si sale pues sea editado en favor de RuPaul. Muchas personas piensan, aseguran, de hecho a mí me lo confirmaron que esto fue lo que sucedió. Que RuPaul pues tuvo esta discusión muy fuerte con Gia y de verdad se dijeron cosas muy feas. Al parecer Gia pues fue como que a exigirle por todo lo que había dicho sobre la comunidad trans. Y RuPaul pues le devolvió en palabras y llegaron al altercado. Lo más probable es que ni siquiera esto salga al aire y en caso de que salga vuelvo y repito quizás sea a favor de RuPaul. Aún así en el live este donde Gia se está quejando de que no va a permitir más nunca que sea maltratada, que es una persona que hoy por hoy puede decir que está realizada, que está feliz. Ella de por sí nos dijo mi problema es directamente con RuPaul. Pero sí dijo de que no será más maltratada, que ha sido muy maltratada, que está cansada de ser maltratada. Y también es que este live más que nada vino a raíz de que luego de esta rueda de prensa que fue en vivo, donde pudimos verlas a ellas todas ahí disparando en vivo y en directo sin miedo a nada, pues como ustedes saben se burlaron de RuPaul, de su ausencia, de sus looks, en fin. Pero a pesar de que muchas fueron las que hablaron, todo el mundo se fue en contra de Gia. Entonces al parecer es como que a ella esto no le gustó y entonces por eso hizo el live donde dio su punto de vista. También se quejó de las condiciones que son tratadas, que no son las mejores. De hecho no es mentira, pueden ver el live. Literalmente el audio es horrible porque todo el tiempo es la calefacción de la habitación del hotel haciendo un ruido que no deja que se escuche para nada casi a Gia. Entonces Gia dice pues como que el hotel no tenía condiciones, que era un hotel muy malo. Y yo me pregunto si este show está generando millones de dólares. No pueden tan siquiera tener la decencia de aunque sea poner a sus chicas hospedadas en un hotel. Quizás no de lujo, quizás no cinco estrellas, pero al menos cuatro estrellas que tenga cierta calidad. No mandar a tu chica a una habitación donde literalmente no pueden ni dormir. Gia se queja de que está, o sea, sin dormir, muy cansada, que apenas está pudiendo dormir tres horas al día. Y de verdad ya les digo, no es mentira porque se siente cuando ella está en este live el ruido. Y es insoportable y dice que sí, que el hotel lamentablemente no tenía condiciones. También a raíz de esta rueda de prensa ha salido pues como que de cierta manera ahora una teoría conspirativa como que al parecer Monet, Change y Gia se están pidiendo la cabeza. A pesar de que en este live de la rueda de prensa de Bell TV ellas estaban juntas sentadas una pues pegada a la otra. Lo cierto es que cada vez que Gia tenía como que algo que decir, si ustedes se fijan, Monet como que hacía ciertas caras. El tipo de cara que tú haces cuando no necesariamente estás feliz con la persona que tienes al lado. Incluso se ve un momento en que Monet toca a la próxima chica que tiene, que creo que es Naomi. Y bueno, lo cierto es que si ustedes se fijan, hoy por hoy ellas no se están de hecho ni siguiendo. Y sí se seguían anteriormente, o sea, eran amigas en las redes sociales. Hoy por hoy no se están siguiendo la una a la otra. Así que al parecer hay algún drama de trasfondo. ¿Qué está pasando? No sabemos, pero parece que ya es algo que viene de antes. Como ya les dije, Monet fue muy fría respecto a Gia en esta entrevista, en esta rueda de prensa. Y pueden chequear para que vean que nos están siguiendo en las redes sociales. También ahora pues vamos a pasar al capítulo navideño, del cual no hablaré en sí porque ya le hice su revisión. Quiero hablar pues del drama que ha desatado Jasmine Masters, quien en un live que hizo por su canal de YouTube al cual pueden entrar, a sí mismo se llama Jasmine Masters, tiene 46 mil suscriptores, 47 mil creo. Pues bueno, ahí es donde ella se desahoga, sale, hace un live por una hora, se fuma su porro, en fin. Darlene, es hora de despertar. Wake up, baby. You have to wake up. Wake up. Wake up. Wake the fuck up. Wake your ass up. Get the fuck up. Wake up. I was saying that shit on the thing. I had them wrong legs. People were just hollering. Wake up. Wake the fuck up. La cuestión está que Jasmine pues se soltó la sopa y contó todo. Resulta, porque muchas personas estaban preguntando por qué Jasmine no está en el confesionario, por qué casi no la vemos, por qué casi esto, lo otro, en fin. Y es que Jasmine de su propia boca declaró de que ella se fue de las grabaciones, no las acabó, se fue. No digamos que de la competencia, se fue del especial. Entonces, ella pues declara de que ella se fue, ya que estaba súper cansada de la falta de profesionalismo de Shangela. Ella criticó que Shangela es muy respetuosa, muy poco profesional, que al parecer ha heredado todo lo malo de su madre, Elisa Edwards, y entonces se queja de que las grabaciones se súper retrasaban y siempre estaban detenidas por culpa de Shangela, que mientras todo el mundo estaba listo en el set, incluso RuPaul, había que esperar porque Shangela nunca estaba en tiempo y siempre estaba tarde. Demoraba 30, 40, 45 minutos, hasta una hora. Entonces, Jasmine se molestó muchísimo, la confrontó, Shangela le devolvió de que, oh, cómo tú me haces eso, pensé que éramos amigas, que todo estaba bien entre nosotros, yo que tanto te quiero y que te he apoyado. Pero Jasmine le dijo que no era un problema personal, que era un problema profesional, que si ella no sabía, pues ser profesional, entonces, ¿qué hacía en la competencia? Que ella podía jugar con el tiempo de ella y el tiempo de todos los demás, pero que con su propio tiempo no iba a estar bromeando. Entonces, Jasmine recogió sus cuatro cheles, abrió, los puso en la maleta, cogió la puerta y se fue y no regresó. Por eso es que ella no terminó siquiera las grabaciones. Respecto a la cara cubierta, declara de que es que el material que ella estaba utilizando para hacerse lo que supuestamente debería ser como un bow, un moño, como un lazo, no le funcionó. Es como que el material lateral no era la adecuada, la correcta. So, finalmente decide cubrirse entonces un poco la cara solo para el look del runway. Pero dice que entre grabación y grabación, que demoraba muchísimo, pues entonces como que el maquillaje se le empezó a correr y todo se fue desintegrando y a la hora que llegó grabar el lip sync ya estaba tan destruida y no tenía tiempo de retocarse, por lo que esa fue la razón por la que se dejó cubierta la cara para hacer el lip sync. De todas maneras, dice ella que no se arrepiente, porque igual no había tenido tiempo ni de aprenderse la canción, ya que dice que el tema se les fue entregado apenas una hora antes, una hora antes de grabar ese momento. Entonces dice que Shangela sí estaba por una esquina, súper fajada con la canción, aprendiéndosela, pero que ella, o sea, intentó, pero no pudo, estaba toda sudada, el maquillaje se le estaba desintegrando en pedazos, no le había salido el look como ella quería, o sea, que no estaba para nada feliz, por lo que decidió ni siquiera aprenderse la canción. Así que dice ella que cubierta o no cubierta, igual hubiera sido un desastre porque no se sabía el tema. Dice de que todas las grabaciones fueron súper agotadoras, que se despertaban todos los días de madrugada, ya que la producción las recogía en el hotel a las 8 y 30 de la mañana, donde ya por regla tenían que estar en drag y no regresaban hasta tanto las 9, 9 y 30 de la noche. Así que dice que fue una experiencia súper agotadora y que por eso fue también su bravura y el motivo por el que se fue, porque no estaba dispuesta a seguir, pues, digamos que aplazando, alargando y prolongando toda esta situación de grabaciones y grabaciones, específicamente por culpa de una competidora que no estaba contribuyendo con el tiempo y malgastando, pues, toda la energía, la creatividad y las ganas y la disposición de todo un equipo. O sea, refiriéndose en este caso a Shangela. Entonces, también dice que durante la coreografía que montaron para el número de RuPaul, donde iban a hacer el look de los 80, con la coreografía montada por Todrick Hall, resulta que en los ensayos, pues, cada cosa se fue como que marcando, a cada una se le explicó qué más o menos tenían que hacer. Entonces, Todrick le marca a la actriz de que en cierto momento del número ella va a tener que hacer un split. Entonces, Eureka, que estaba, digamos que de cierta manera, como que en el equipo anterior, aunque en sí no era una competencia, estaba coreografiado, que lucía como una competencia, pero nunca fue una competencia o una rivalidad entre equipos. Eureka no está de acuerdo y dice que la actriz, pues, iba a hacer un split. Entonces, ella, como es otra big girl, también tiene que hacer algo y empieza a lanzar patadas. Aún así, aunque ya la actriz sabía que tenía marcado su split, ella ensayando, 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 pero nunca lo hacía. Sabía que tenía que hacerlo, pero no lo hacía porque estaba guardándose para ese momento. Sin embargo, Eureka, sin que ni siquiera le marcaran una patada o hacer ningún tipo de acrobacia por toda esta discusión de que quería estar a la par de la otra big girl, porque ella también era una big girl, en todo el ensayo, pues, se pasó el ensayo completo pateando, 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 al punto que cuando ya casi era momento de grabar, entonces la producción les dijo a las chicas si querían ya hacerlo o querían tomarse un descanso. Las chicas, obviamente, por todo el agotamiento que tenían, pues, querían grabar para ya por lo menos quitarse eso de encima y tener algo menos que hacer. Entonces, Eureka dijo de que no, de que ella sí quería un descanso porque estaba muy agotada por el ensayo. Y es cuando Jasmine se pone como bestia y se le revira a Eureka y comienza a discutir con ella y le dice de que si ella está cansada, pues, que vaya a la esquina, se siente, refresque, se eche aire, tome agua y cuando se sienta en condiciones, pues, regrese y siguen, pero que no es justo que por culpa de ella hacer lo que no se le pidió, pues, entonces, ahora se tengan que retrasar porque Jasmine le dijo, si a ti te montan tu coreografía y en ningún momento te piden que lances una patada, ¿para qué te pasas toda la coreografía, los ensayos, que ni siquiera se está grabando tirando patadas, tirando patadas? Entonces, ahora estás cansada, estás agotada y quieres venir a jugar con el tiempo de los demás. Entonces, ella, pues, como que se cruzaron palabras y Eureka le dijo, Jasmine, yo te amo ¿por qué me hablas así? No me gusta como me estás hablando. Jasmine le dijo, es que el problema contigo, Eureka, es que siempre, pues, quieres como que estar sobresaliendo y ser el centro de atención y si no se te pidió para que lo hiciste, ahora, ¿por qué tenemos todos que retrasarnos por culpa tuya? Porque estuviste haciendo cosas que no te pidieron en tu coreografía a la actriz que si se le pidió, no lo hacía porque era sencillamente un ensayo. Entonces, en fin, Jasmine dice que a pesar de todo, la experiencia fue súper espectacular, que la pasó bien, que tuvo un buen tiempo, pero que sí, o sea, tuvo este problema con Eureka y también, pues, que se fue bastante brava con Shangela por ser tan impuntual y nunca estar a tiempo y demorarse tanto al punto que tuvo que irse del estudio sin ni siquiera acabar de grabar el episodio completo de Navidad. En este mismo live, a Jasmine le preguntan sobre el OSTARS 4, ella, por supuesto, no puede decir nada porque ni siquiera ha salido al aire, pero no hizo falta de que ella dijera nada, pero no hizo falta que ella dijera nada porque entre sus expresiones faciales, entre su risa y esa mirada que te da a entender como no puedo hablar, pero léeme el rostro. Obviamente, ella sí, caballero, dio a entender que efectivamente, como todos piensan, es la primera que se va. De todas maneras, ella dice que está muy feliz, que tiene muchos bookings, que le han dado muchísimo trabajo, que está lista para viajar. De hecho, en esta semana se viene a Miami donde se va a estar presentando por muchos días. Y bueno, nada, pues de verdad que el live estuvo súper interesante, todavía está disponible. Pueden ir y verlo, los que entiendan el idioma, porque de verdad habla muchísimo más profundo de todo esto. Yo solo estoy queriendo hacer un resumen, así que si les interesa conocer a fondo todo lo que Jasmine tuvo que decir, porque ella tiene algo que decir, así que ven ahí y veanlo. Otro conflicto que anda en el ambiente es, pues, el recibimiento que ha tenido el especial de Navidad de RuPaul's Rage, Holy Slay Spectacular. Y es que los fans no están muy contentos porque dicen como que no vieron mucho empeño, que todo fue más que nada para promocionar el disco navideño de RuPaul, disponible en iTunes. Entonces, la gente está como que no muy contenta. También es como que los fans querían ver sangre correr y querían una reina y no estuvieron como que muy felices con el final, donde todas ganaron, pero al final no se les dio tampoco ni siquiera una botella de agua de premio. En fin, este drama todavía está un poco caliente. Digamos que es una noticia en desarrollo. Y otra cosa también de la que quiero hablar en el resumen de esta semana es como muchas personas están acusando a Valentina de copiar. Y es que hay quien dice que en todos sus últimos looks, la Valentina últimamente ha estado como que un poco inspirándose en sus compañeras, en la conferencia de prensa que hizo live para promover el All Stars 4 desde New York, el outfit que estaba utilizando, pues, todo el mundo estaba diciendo que estaba copiando a The Vizzen, trataron de crear drama entre ella y The Vizzen. Aún así, The Vizzen respondió y dijo que llamaba a Valentina y que al final casi todas las chicas del show, al final del día, pues, trabajan de cierta manera de una forma u otra con los mismos diseñadores, que ella no ve nada mal, en que los looks se parezcan, porque también a la gente le gusta encender mucha candela. Luego también pudimos ver en el look de la entrada de Valentina para All Stars 4, que tiene también un estilo muy similar a los ya famosos de Chichi de Ben y Alaska con sus bolsas de plástico, aunque como ya les dije en otro video anterior, en este caso ella no utilizó bolsas de basura, se ve que es como un latest, es como un vinilo, es como más, o sea, es tela, pero aún así, sí, de cierta manera, o sea, visualmente se asemeja a Alaska y se asemeja también a Chichi de Ben. Entonces nada, mis amores, este es el resumen de esta semana, espero que les haya gustado, que no haya sido demasiado largo, creo que pude cubrir todo lo bueno que pasó, que no se me fue nada. Si se dan cuenta, para la gente que me puede ver live, algunos de los temas que estoy tratando en este video fueron temas como tal que de por sí tuvieron su propio video, pero aún estoy intentando averiguar la razón por la que YouTube me tumbó esos dos videos. No sé si alguien los reportó, no sé si fue que hubo problema mientras se subía, o si es una decisión de la plataforma de la cual yo no he sido notificado, pero sí me duele de cierta manera porque yo pongo empeño y tiempo. Además, no es igual cuando tú tienes tu mente preparada para hablar de algo y todo te sale natural a cuando tienes que hacer como ahora, que estoy casi repitiendo lo que ya hice, y como que ya entonces pierdo un poco más de fuerza y de intención todo lo que les quiero decir y en la forma como quiero expresarme. Aún así, les estoy súper agradecido, muchas gracias por el apoyo, los quiero, los amo, espero que este video haya sido de su agrado. Recuerden suscribirse, comentar, siempre les contesto. Síganme en Instagram, en Twitter, en Facebook, también comparte, regálame un like y recuerda no perderte el capítulo número 2 de Drag Latino, el comienzo. Hasta pronto, un beso. Chao.